Hola, bienvenidos a Radoentropik. Bienvenidos a las noticias de videojuegos, las noticias más fresquitas y narrativas que podéis encontrar en todas las redes. Narración, la primera noticia, Drake. Vamos a hablar de Bayonetta 3, que al parecer no para nunca, ¿no? Es un personaje polémico. Un personaje polémico y ha decidido directamente quitarse la polémica de en medio con un nuevo modo, ¿vale? ¿Cuál es la polémica habitual de Bayonetta? Que es un juego con un personaje principal muy sexy, ¿no? Muy extrovertido. Entonces, han decidido censurar, usan esa palabra ellos, yo no, ¿vale? Censurar la desnudez con un modo que se llama modo ángel ingenuo. Bueno, pero es un modo, ¿no? Hay que decir, tú tienes la opción de jugar lo normal o el modo ángel ingenuo. Claro, por tanto, no es tanto censurar, es escoger... Censura. Claro, por eso me refería, que lo dicen ellos no lo digo yo, porque no me parece censurar, simplemente ponen uno. Un modo, oye, que se verá siempre cuando hacen las transformaciones y tal. Se verá que no se veía nada, quiero decir, se veían codos, hombros, pero ahora eso no se verá porque está totalmente vestida detrás de esos rayos púrpuras que la rodean. Yo estoy jugando en la sala a bayoneta, igual no me apetece que mi hijo vea a la chica sexy. La chica sexy va a seguir siendo sexy, vestida, que es un juego que no es apto para menores, sobre todo tan pequeñitos, porque es muy explícito el juego, pero ya está. Me parece razonable y te quitas en medio las quejas y las tonterías. Ya os digo que esto es una cosa, si el juego es así, no te gusta, pues no lo compres, pero si los creadores de juego consideran que esta es la mejor opción, pues mira, para todo el mundo. Para los que quieran que el juego sea como es original o con un modo, como lo llaman, ángel ingenuo. Es el modo tapado. Pero ya os digo, podéis ver las imágenes, las imágenes simplemente, ya os digo, si vas a tener el mono de batalla, lo vas a tener durante todo el rato y ya está. Correcto. Vale, ahora vamos con Kirby, Drake, que se ha anunciado un nuevo juego de Kirby, Dream Buffet, que es una especie de minijuego realmente, es un party game, ¿vale? Que al principio os había hablado de carreras arcade multijugador y parece que es rollo Mario Kart, pero es más, es un juego cooperativo, cooperativo no, competitivo, donde cuatro personajes, cuatro Kirby's de distinto color luchan por ver quién come más, quién se llena más el buche. De hecho, las imágenes, las imágenes de los, porque hay Kirby's de colores, no pasa como el Kirby último que hay un señor con una lanza. Aquí todos somos Kirby's, mira que lo han solucionado en este, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, vaya! No se les podía haber ocurrido en el, en el, en el, en el, no me sale el nombre, bueno, en el juego de Kirby. No, ¿eh? No se les podía haber ocurrido. Aquí, mira, los han pintado de colores, ya os digo, ¿eh? El rosa es el Kirby de siempre, el amarillito me gusta mucho, el verde me gusta, pero el color, el color chocolate, vamos a decir, ¿vale? Eh, ponen los ojos de otro color, si no se ven, ¿no? Bueno, hay distintos colores. Y le ponen los ojos marrones y le pides la, la, no, porque Kirby tiene los ojos azules y contrasta mucho con el rosa, creo que ahí hay una lección de colores un poco turbia. Bueno, está ahí, te lo podrás personalizar. Un juego que todavía no tiene precio, no sabemos, y ya habéis estado especulando en el directo con que si van a ser 60 pavos, yo creo que si intentan cobrar 60 euros por esto, es el auténtico robo de la jojoya. Que no, hombre, que no, hay que pensar, hay que pensar que es un juego, un juego en sí, ¿eh? Es un juego de carrera, divertido, para jugar en cooperativo, en familia, con amigos, es decir, que es un juego así. Y que después lo de los Kirby's, hay de Kirby's de todos colores, no os preocupéis, ¿eh? Podéis tener un Kirby verde, un Kirby azul, un veranillo. Veranito, que no tiene fecha, veranito, fresquito, juego guay para jugar. ¿Hay helado de Kirby? Porque es que apetece mucho, ¿no? ¿Por qué no, no? Que alguien lo haga, por favor, supongo que sí, seguro que sí. En Japón, seguro. Bueno, sí, claro, en Japón hay de todo, porque es que no hay en Japón, ¿no? Que no hay en Japón. Bueno, pues en Japón de momento es lo que no hay, no hay Kingdom The Blood, un RPG de acción basado en el éxito de Netflix, Kingdom, la serie de los zombies. ¿Sabes por qué no está en Japón? Porque es coreana. Es una serie coreana y están haciendo un juego y se encarga Action Square para hacer este título de acción de su serie, que llegará a PC, Android y iOS, ¿vale? Es un juego que tiene muy buena pinta a nivel visual y jugable, parece muy divertido, un juego de acción en tercera persona, donde mataremos principalmente zombies. O sea, tampoco han descubierto la rueda. Pero tiene, parece bastante guapo, ¿no? Recrean los personajes, los zombies y la acción despiadada de la serie en gráficos 3D de alta calidad. La cultura coreana está tratada con el máximo cuidado, tanto en la jugabilidad como en la estética, un poco de la mano de la serie, ¿no? Tenemos, pues eso, hermosos escenarios, imponentes palacios coreanos, la peligrosa ciudad de Haiyang, en fin, todo lo que veíamos en la serie, pero ahora en nuestras manos y con un montón de sangre. Bueno, si te gustó la serie, yo creo que va a estar interesante, ¿no? Que está guapo, se ve guapo el juego. Este igual lo regala Netflix, ¿no? Posiblemente, bueno... Perdonar la expresión, lo incluye en el catálogo. Lo incluye, eso sí, eso sí lo puede incluir. Claro, claro, esa es la idea, ¿eh? Estos juegos que vais sacando Netflix incluyendo la cuota para poderte colar más dentro de un poco. Ojo con el Point P, el juego este para móviles. Ojo, el vicio. Yo lo dejo ahí. Es digno de Gotti, el juego del año móvil. Es el Fritz Ninja de 2022, ¿eh? No, es mucho mejor que el Fritz Ninja, ¿eh? Y tiene final, ¿eh? Sorprendente. Es un juego con historia. ¿El final es sorprendente o es sorprendente que tenga final? El final es sorprendente también. Vale. El final es sorprendente. Las dos cosas. Vale, vamos ahora con Ubisoft, que también ha sido sorprendente la cagada con el tema del Assassin's Creed Liberation. Yo sí que te lo digo y luego mi opinión, ¿vale? Pero primero aclarar que han echado hacia atrás algo que yo creo que en ningún momento tenían intención de comunicarlo de esta manera. Que básicamente era que el Assassin's Creed Liberation no ibas a poder volvértelo a descargar, aunque lo hubieses comprado. Es decir, es típico que las empresas cojan y digan, bueno, vamos a quitar juegos online, ¿no? Damos de baja la parte del servicio online. Entonces, si el juego tiene servicio offline, pues tú puedes seguir jugando. Incluso puede darse el caso que las empresas decidan retirar del catálogo de, en este caso Steam, un juego de la venta. Pero quien lo tiene comprado, lo tiene ahí, porque lo ha comprado. Sí, claro. ¿Vale? En este caso, lo que dicen es que la parte de características online y el DLC se retira el 1 de septiembre, pero el juego base sigue siendo jugable, sigue siendo descargable y de hecho se puede seguir comprando. ¿Vale? Pero parece que había una descripción dentro de la notificación que hacía Steam para este juego por parte de Ubisoft que tiene pinta que hicieron un copy-paste del juego que también retiraron unos cuantos, del juego online, ¿vale? Que venía a decir que dejaba de estar el juego disponible y si lo tenías no ibas a poder jugar, ¿vale? Porque es un juego exclusivamente online. Y lo que ha pasado es que se lo han pegado a todos. Es decir, la persona que se ha dedicado a actualizar los distintos... Esto le han pasado ese argumentario, ¿vale? Y lo ha pegado en todos lados. El problema geek es que era una cosa mal explicada, que era demasiado jugosa para no convertirlo en viral rápidamente y que la gente no clicará muy fuerte en todos los titulares que se han sacado. El Assassin's Creed Liberation, ¿eh? Es verdad. No sé quién lo dijo el otro día, ¿no? Y se tenía la misma cantidad de jugadores que el Babylon's Fall. Y es verdad, lo comprobé. O sea, es cierto. En fin. No, no, pero bueno, oye, que una cosa os voy a decir, que eso es porque hay jugado pocos MMOs. Porque los MMOs que tienes en la biblioteca, compraos, y que ya no puedes jugar... Larga vida entera, ¿eh? Sí, sí, es que estas cosas pasan. Que no deberían pasar, y menos así. Pero pasan. Ahora vamos con otra cosa que pasa, que es Alan Wake. Alan Wake 2, que ya sabéis que se está desarrollando, y que tiene pinta de unir un poco todas las historias de Alan Wake, de Control, ¿no? Tiene pinta de hacer algo así como muy tocho. ¿El universo Wake? Sí. Sam Blake, que es su director creativo, ¿vale? Se ha venido un poco arriba. Se ha venido un poco arriba y... Y también el que ha puesto los titulares también se ha venido un poco arriba, modificando un poco la intención del titular. Vale. Han descrito como... Han puesto el titular como diciendo que Sam Blake ha dicho que la historia de Alan Wake es un monstruo. Yo si te digo esto, ¿tú qué es lo que piensas? Que puede ser un monstruo de que es inmanejable, o que es un monstruo que va a ser guapísimo. Vale, pues lo que quería decir es que después de irse de vacaciones, ¿vale? Una semana, al volver al despacho de los guionistas, que es una sala oscura, ver aquella torre de papeles del guión le pareció un monstruo. Simplemente era un chiste, era una broma. Que se ha acabado de contexto y ha llenado titulares. De manera absurda. El rodaje está en marcha con nuestro reparto de los redactores. Hemos escrito un montón de páginas con Clay Murphy. Más que nunca, creo. Más por venir después de un breve descanso de verano. De este oscuro lugar que ya vamos a hablar de guionistas. Entonces, por eso, lo del muerto, ¿no? En fin. Que bueno, que están trabajando, que están muy contentos y que es la historia más tocha que han hecho hasta ahora. Eso sí. ¿Vale? A ver, tiene que serlo. Por narices tiene que serlo. Porque después de Landwake 1, que se llevaron la gloria. Control, que fueron un poco... Estuvieron un poco entre dos mares. Entonces, porque sí que es verdad que la jugabilidad que marcaba Control era una cosa muy guay y estaba muy bien hecha. La historia era... Bueno, vamos a dejarla ahí. A mí no me gustó. ¿Rebuscada? A mí no me gustó. Vale. No me gustó. ¿Vale? Ni la historia que me explicaron, ni cómo me la explicaron. Con lo cual... Pero es que estoy muy enamorado de la historia de Landwake y cómo me la explicaron. Es decir, con lo cual yo ahora estoy 1-1. Quiero el desempate. Vamos a la prórroga. Ok. Pues en la prórroga quizás te encuentres también con The Dioffield Chronicle. El nuevo RPG que está desarrollando Lankars y publicado por Square Enix. ¿Vale? Y que llegará, Drake, 22 de septiembre. Ya tiene fechas. Llegará. Al principio de este juego parecía que iba a salir solo para Nintendo Switch. Yo creo que nos lo encontramos en un Nintendo Direct Mini, puede ser. O algo así. Pero el juego está confirmado tanto para PlayStation, como para Xbox, como para PC. Es decir, salen todas las plataformas. Pero no se stadia. Un RPG de simulación y estrategia en tiempo real con un combate raro. No es un Tactics al uso. Es un combate raro. Es que realmente... Apetece y no apetece a la vez. He estado haciendo un poco un análisis del combate para ver si lo voy a jugar o no. ¿Vale? Y he de reconocer que me ha gustado más de lo que yo pensaba. Porque una vez he visto un boom directo de dos horas o así, jugando combate y explicando el combate cómo funcionaba y tal. Eso sí, en japonés. Pero bueno, puedes ver cómo se maneja, ¿no? Entonces, es verdad que al final lo que llevas es un grupo de cuatro personas, como sería un Baldurgey, por ejemplo. Y les mandas a hacer acciones, habilidades y tal. Sí que es cierto que a la hora de seleccionar cómo se mueven las tropas o los personajes, ¿vale? Sí que es verdad que es muy particular. Como que pueden mandar a hacer caminos de ruta. Y es como que el turno tuyo y el del enemigo se ejecuta a la vez, ¿no? Sí, se comparte. Sí que puedes parar la acción, pero paras la acción, tú haces la acción y el otro no. Es decir, él ya está haciendo sus cosas. Entonces, me parece un juego bastante interesante. Bastante chulo. Vale. Mola, mola. Pues yo este, yo creo que lo vas a jugar. Creo que te lo vas a comer en septiembre. Yo creo que sí. Además, el día siguiente de mi cumpleaños, qué mejor que empezar un RPG, ¿no? 22 de septiembre se va por algo. Me dan mi día de fiesta y a partir de ahí tiran millas. Ahora vamos con Ana McGill, guionista de Fable. Ya sabéis que ahora está haciendo Playgrounds Games. Está haciendo este juego, este especie de reboot, reinicio de la saga. Sí, a ver con qué nos sorprenden. Pero que lo mejor de todo es que esta señora, ahora que está trabajando como guionista, ahora directamente es la guionista, bueno, está trabajando como guionista principal y ahora es la directora narrativa. Va a ser todo. Ha ido subiendo escalones. Yo creo que, yo creo que lo tiene bastante claro y cuando, yo creo que es la persona que lo tiene más claro y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Está claro que este es el camino que queremos seguir. Tú tienes las ideas claras. Vas a dirigir el cotarro a nivel de historia. Hay que decir que esta señora no es una cualquiera. Es decir, no es alguien que haya salido de la nada. Esta señora ha trabajado en otros proyectos. Por ejemplo, en Control, que no sería su mejor, pero igual hizo los guiones buenos. No lo sabemos. Avatar Frontiers of Pandora. En Dishonored Death of the Outsiders. En Guild Wars. En Guild Wars 2. En Assassin's Creed Syndicate. Ese sigue estando a la venta. En Murderer Soul Suspect, que ese me lo pasé. Buen juego. Interesante. Y en Playboy The Mansion, que este no lo he jugado, pero… Gran historia tiene pinta, ¿eh? Pero puede tener un gran juego. Playboy The Mansion. Hay que empezar por algún lugar, Geek. ¿Qué te piensas? ¿Que vas a llegar y vas a decirte? No, no. Pa' ti, Baldur Gate. Madre, te flipes. Hay que empezar a hacer cositas pequeñas. Totalmente, no, no. Toda mi fe, toda mi fe depositada ahora mismo en Anna McGill. Desde aquí, suerte, Anna McGill. Como suerte también le vamos a mandar a toda esa gente, que es la gente que juega a Heroes of the Storm. Porque Blizzard ha dicho que el juego dejará de recibir actualizaciones importantes. No como lo estabas diciendo ahora, ¿no? Que ahora estaban a tope, vamos. Es que no sé. Estaban dándole todo. A ver, básicamente, que han dejado a Pepe y a María a cargo del juego. Han puesto a dos personas para hacer mantenimiento. Se van a centrar en el lanzamiento de parches de corrección de errores y poco más. Y en las rotaciones de personajes. Y ya. Nada de nuevo contenido y nada de cosas nuevas. Según ellos, cosas nuevas para comprar. Gracias. Es decir, que lo van a dejar morir dulcemente hasta que la gente se canse de que no haya movimiento. Y entonces lo cerrarán para que se puedan quejar muy pocas personas. Básicamente es eso. Esa es la jugada. Desde cara al futuro apoyaremos a Heroes de forma similar a otros juegos de larga duración. Como StarCraft y StarCraft 2. Perfecto. Hemos entendido lo que quieres. La jugada. El mensaje lo hemos entendido. Muchas gracias, Blitard. Como también os agradecemos a vosotros, vuestra compañía, una semana más aquí con las noticias de videojuegos. Nos vemos, pero no antes, sin deciros que tenéis las noticias de MMORPGs, el Hablando, el Merece la Pena, los directos todos los días. Gente, no será por contenido. Aburridos no vais a estar. Correcto. Así que, hasta el siguiente vídeo. Chao. Adiós. Chao.